Ya Llegó, Ya Llegó Ya Llegó, Ya Llegó Ya Llegó, Ya Llegó Aguántame rumba, aguántamela Te amargamos la fiesta, te jodemos la fiesta Al nomás empezar, ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba, ya llegó, ya llegó El mancha, vamos ahí, suelta, suelta ¡Vivir sin ti es vivir muriendo! Vivir así no lo recomiendo Sé que así yo sigo insistiendo Vivir sin ti es morir queriendo Cantar pa' ti es clavarme pina Si un dedo no se te contamina Será mi boca ella desafía Cantar pa' ti es clavarme pina Son verasolto un nocce Trescione del rastro Sonera mi manera Tenarmi alla borracela Con libertad Con libertad Divina libertad Divina libertad Quiero salir Toma abrir la puerta Con libertad Divina libertad Quiero salir Toma abrir la puerta Cuando tú te vas Cuando tú te vas Cuando tú te vas Te llevas mi sangre Corriendo detrás Cuando tú te vas Cuando tú te vas Cuando tú te vas Te llevas mi sangre Corriendo detrás Suela por rumba, suéltala, remátala Gracias a vos Hola Iván Hola Milene, vamos ahí Solo voy con mi pena Solaba mi tornera Con él es mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande babilón Me dice mecla el destino Por no llevar papel Por no desagrazón Por no desagrazón Por la rumba Vamos Iván Ahí va Venga Venga A la ciudad del norte Me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya del mar Fantasma en la gran ciudad Mi vida va prohibida Quise la autoridad Por no desagrazón Por no desagrazón Por no desagrazón Por no desagrazón Por la rumba Vamos Iván Venga 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 Solaba mi tornera Solaba mi tornera Con él es mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande babilón Me dice le clandestino Yo soy el quebrale Por no desagrazón Por no desagrazón Por no desagrazón Perú Suena rumba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien, muy bien! Muy bien, muy bien En este circo caliente, que nos toca compartir, que no pasará mañana, que más puede suceder, renovar las ilusiones, para no desfallecer. En este mundo ambulante, de todo puede ocurrir, han crecido los enanos, y se ha pinchado el faquín, y hasta el perro futbolista, ya se olvidó de ladrar, por compartir caravana, con un gato de astra acá, que no va a pasar ahora, que más puede ya ocurrir, en este circo caliente, que nos toca compartir, que no pasará mañana, que más puede suceder, renovar las ilusiones, para no desfallecer. Oh libertad, divina libertad, quiero salir, no me abren la puerta. Oh libertad, divina libertad, quiero salir, no me abren la puerta. ¡Vamos a encerrar! ¡Vamos a encerrar! ¡Vamos a encerrar! ¡Suscríbete al canal! 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 La Rio de Janeiro, yo no soy brasileño. El circo de la madrugada, yo vio me llora, el circo de la madrugada, yo vio me svoa. El circo de la madrugada, yo vio me llora, el circo de la madrugada, el bicho va pegar. Porque moré a noche, no sé, no sé, no sé, por donde se atrasó. Yo sé, yo sé, yo sé. O bicho, vamos lá. Guadaria, deixa me cantar. No sé, no sé, no sé Por donde se atrasó Yo no soy brasileño No soy fin del norte Ay, yo soy cabra de pecho Yo mostré de un seara Yo soy estrangeiro Vagabundo, cachaceiro Soy galego y atrevido Verde y no no seara Ay, ay, miña vinil Ay, ay, miña mujer Ay, ay, miña vaquina Ay, ay, moa, loa Boa, baile Baila Baila Calavera no llora Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene compasión Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A una otra brasiliana Que es jolie Ay, 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 miña La fantasia Es vos, desnorteada briga Es vos, a miña perdición Yo no sé dormir Si la tuha compañía Yo no sé voar Si vos es a mi lado Procura Procura O lugar tan buscado Voy beber Voy reír Voy jantar Es vos, a maluca Da vida Es vos, a miña Consentida Yo no sé dormir Si la tuha compañía Yo no sé voar Si vos es a mi lado Procura O lugar tan buscado Voy perder Voy ganar Es vos, a maluca Da vida Es vos, es vos, es vos Vamos lá, vamos Yo no sé dormir Yo no sé dormir Si la tuha compañía Yo no sé voar Si vos es a mi lado Procura Procura O lugar tan buscado Voy perder Voy ganar Voy ganar Intentar Es vos, a maluca Da vida Es vos, es vos Es vos Radio mano papachango O... Radio mano papachango O... Pero... O... Radio mano papachango O... O... Pero... Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle de desengaño, calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, de noche y de día, de noche y de día. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de noche y de noche y de noche y de noche. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Mil cohetes, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Montiovisión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de noche y de noche y de noche y de noche. La vida es una tómbola, de noche y de noche y de noche y de noche y de noche. La vida es una tómbola, de noche y 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 de noche. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieva ardía. Soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo mía. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieva ardía. Soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo mía. Soñé que tuve, soñé que la nieva ardía. Soñé que tú me querías, soñé que los que te dicen. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, impreso del hielo para Navidad. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieva ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Soñé que el fuego nevaba, soñé que tú me querías, soñé, soñé. Soñé que el fuego nevaba, soñé que tú me querías, soñé, soñé, soñé. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, impreso del hielo para Navidad. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, impreso del hielo cuando volverá. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieva ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, llego a Bogotá, llego a Bogotá. Llego a Bogotá, llego a Bogotá. Baja mi zapato viejo Mi zapato viejo Como piedra de zapato Suena al minuto Ahí molestando, vámonos Vámonos Tu cama será de estrella Tu cama es cualquier camino Tu cama será de estrella Tu cama es cualquier camino Te quiero más, camisa para todo viejo Mi zapato viejo Te quiero más, camisa para todo viejo Mi zapato viejo Vámonos Como piedra de zapato Vámonos Suena al minuto Vámonos Tengo una pena muy grande que me duele Tengo una pena muy grande que me mata Tengo una pena muy grande que me duele Tengo una pena muy grande que me mata Te quiero más a mi zapato viejo Mi zapato viejo Te quiero más a mi zapato viejo Mi zapato viejo Como piedra en mi zapato, suena mi dedo Hay muertos que no hacen ruido Porque van en Alpargata Hay muertos que no hacen ruido Porque van en Alpargata Cuando el río suena Es por Caguatra Cuando el río suena Es por Caguatra Quiero más a mi zapato viejo Zapato viejo Te quiero más a mi zapato viejo Zapato viejo Puntos cero Puntos cero Puntos cero Puntos cero Puntos cero O bicho do coco entro a miña casa Miña cabeza puso esa bala Bicho do coco entro a miña casa Levo ese toda miña ilusión Levo esos cartos, levo esa mujer De hecho tormenta nada de comer O bicho do coco entro a miña casa Miña cabeza puso esa bala Mi río suena Y mi río suena Mi río suena Las cartas lejos a muller Dejo tormentar nada de comer Bicho de coco entró en mi casa Miró a mosollos a mega fallor Cuando la cabeza foder Hasta ir a reventar Cuando la cabeza foder O bicho va a pegar Bicho de coco mandó me matar Bicho de coco mandó ma cadea Bicho de coco quitó libertad Bicho de coco dejó maquelado Bicho de coco entró en mi casa Miña cabeza puso a balar Bicho de coco entró en mi casa Levos es toda miña ilusión Levos los cartas, levos a muller Dejo tormentar nada de comer Bicho de coco entró en mi casa Por tus tierras adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Ay papito, ay mamita Que bien se está en la camita Ay papito, ay mamita Que bien se está en la camita Yo loco, loco y tu loquita Yo pana, pana y tu panita Yo chango, chango y tu changuita Ay papito, ay mamita Que bien se está en la camita Por tus tierras adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Ay papito, ay mamita Que bien se está en la camita Vámonos a por la luna en el cielo Vámonos ya la luna se va Síguela, no muera la noche Síguela, acelera ya Ay papito, ay mamita Que bien se está en la camita Ay papito, ay mamita Que bien se está en la camita Ay papito, ay mamita Yo chango, chango, tu changuita Yo te palpito, tu me palpita Yo río, río tu mojadita Yo loco, loco y tú lo quitas Yo pana, pana y tu panita Por tus tierras adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo te para tu amor ¡Vamosska esquenta el sokonda! ¡Suscríbete al canal! 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 Like Bobby said to me Hey, Bobby, my leg Sing something good to me This world go crazy It's an emergency Oh, yo, yo Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo Oh, yo, yo, yo Tonight I watch through my window And I can't see no light Tonight I watch through my window And I can't see no light Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, yo Mama was queen of the Mongol Mama was queen of the Congo Deep down in the jungle I start bending my face bongo Every monkey like to be In my place instead of me I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, bongo Way to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown I play my boogie For the people of the city But they don't go crazy When I'm begging on my boogie Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, yo Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus todos los días, je ne t'aime plus mon amour Parfois j'aimerais morir tellement j'ai voulu croire Parfois j'aimerais morir pour ne plus rien avoir Parfois j'aimerais morir pour plus jamais te voir Je ne t'aime plus mon amour Parfois j'aimerais morir tellement y'a plus d'espoir Parfois j'aimerais morir pour plus jamais te revoir Parfois j'aimerais morir pour ne plus rien savoir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Yo desheoso, yo desheoso, yo desheoso, quise la janela No me déjeseo, no me déjeseo, no me déjeseo, cacha samare, cacha si ya va, cacha si ya ve, cacha si ya tra, su lembranza de Yo beijé o sol, yo beijé o sol, yo beijé o sol, fiz amor con él, yo beijé o sol, yo beijé o sol, frité na pane La 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 la, la 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 No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo existe una noche para pasarla en tu coche, no solo existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la peppa cuando se arruina el posto, no solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, no solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte del miedo que yo le tenga, no solo vive mi suerte de lo que diga el Señor, no solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, no solo existe un cajero, no solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, no solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo hay luz en el cielo, no solo ciego hay color, también le gusta mi rumba a la gorda leonor, que cuando baila se mueve todo su alrededor, ya que nos joda la fiesta, yo leoné de mi comisor me dice que esta alegría es mi mejor compañía, yo soy el loco solito, no voy mi rito al doctor, no solo existe una flor, no solo edifico al monter, tan solo en China hay futuro, no solo seño hay color, tan solo existe una noche, para pasarla con co pou, Yo vengo de Pito Faiuca Yo vengo de los yoyo De la gran ciudad Yo vengo de los yoyo Esa es mi bandera Yo vengo de los yoyo Y vi este caldera Yo vengo de los yoyo Yo vengo de los yoyo Yo vengo de los yoyo Jamaica sonora Yo vengo de los yoyo Y vi este caldera Yo vengo de los yoyo Calle Matancera Yo vengo de los yoyo Ahí por la acera Yo vengo de los yoyo 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 Pepito Faiuca Yo vengo de los yoyo Viviente caldera Yo vengo de los yoyo Yo vengo de los yoyo Voy yoyo Voy yoyo Voy yoyo Tú no tienes la culpa, mi amor Que el mundo sea tan feo Tú no tienes la culpa, mi amor De tanto tiroteo Va por la calle llorando Lágrima de oro Va por la calle brotando Lágrima de oro Tú no tienes la culpa mi amor De tanto cachondeo Tú no tienes la culpa mi amor Vámonos de jaleo Ay por la calle llorando Lágrima de oro Ay por la calle brotando Lágrima de oro Llegó el cancodrilo y super chango Toda la vaina de Maracaibo En este mundo hay mucha confusión Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Suena el guagulcón, baila mi mamá Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Lágrima de oro Suena mi pueblo, suena la razón Suena el guagulcón Lágrima de oro Tú no tienes la culpa mi amor Lágrima de oro 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 Mama was queen of the mambo Papa was king of the Congo Deep down in the jungle I start banging my friends bongo Every month they like to be In my place instead of me I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, bam Went to the big town Where there is a lot of sound Come join the dude to city Looking for a bigger clown I play my bogey for the people of big city Don't go crazy when I'm begging on my bogey Sometimes I dream about reality Sometimes I be so calm Sometimes I dream about a wild, wild world Sometimes I be so louson Yeah, Bobby Marley Sing something to me This world goes crazy It's an emergency Oh, yo, yo Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, yo Tonight I dream about fraternity Tonight I save one day One day my dreams will be reality Like Bobby said Like Bobby said To me Yeah Hey, Bobby Marley Sing something good to me This world goes crazy It's an emergency Oh, yo, yo Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo Oh, yo, yo, yo Tonight I watch through my window And I can't see no light Tonight I watch through my window And I can't see no light Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, yo Mama was queen of the mongo Mama was queen of the Congo Deep down in the jungle I start begging my friends bongo Every monkey like to be In my place instead of me I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, bongo Went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown I play my boogie For the people of the city But they don't go crazy When I'm begging on my boogie Oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, yo That's why he leave me and funny Pam, pam Dos de la tarde, 28 minutos En Radio Recuerdos La ciudad's la propriedade De Señor Matanza Esta ciudad's la propriedade De Señor Matanza ¡Señor Matanza! ¡Alerrosa, Bogotá! Atención oyentes eléctricos ¡Sú! Estaba muy tranquilo En su casa de la carrera 17 Con calle 33 Sur Cuando se registraron los hechos Táticamente murió un hombre Como consecuencia de un accidente Esta ciudad es la propriedade De Señor Matanza Esa olla Esa mina Y esa finca Y ese mar Ese paramilitar Son propriedade De Señor Matanza Ese federal Y ese chivato Y ese sapo El sindicato Y el obispo El general Son propriedade Del Señor Matanza Del Señor Matanza Buenas jimeteras Y el gol Están bajo control Niñero lleva Pa' donde ¡Escuche tu amiga! Tiro tiro, 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 tiro Y el batón Con la mentira Escúchalo, wey Tiro, 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 tiro Y el batón Con la mentira Chiquillero que lo llevan Y se van los que matan, pam, pam, su propiedad, el señor Matanza Él decide lo que va, dice lo que no se da, decide quién la paga, dice quién vivirá No se puede caminar sin colaborar con su santidad, el señor Matanza A Viñero lleva pa'l monte, a Viñero lleva pa'l monte A Viñero lleva pa'l monte, a Viñero lleva pa'l monte El señor Matanza Alerte a Bogotá Si lo tiro, si lo tiro y el macho con la mentira va Si lo tiro, si lo tiro y el macho con la mentira va Si lo tiro, si lo tiro y el macho con la mentira va Esa niña da a tocar, el hotel y el billar, esa chica que se daba por el boulevard Son propiedad del señor Matanza Viñero que lo llevan y se van, los que matan, pam, pam, son propiedad, son propiedad del señor Matanza A Viñero lleva pa'l monte A Viñero lleva pa'l monte A Viñero lleva pa'l monte, son propiedad del señor Matanza Y ahora verá lo que sufrí con la derrota Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia Y en el pecado llevará la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira Tenía que cansarme de rogar todos los días Y ahora verá lo que sufrí con la derrota ¡Universidad! ¡Vale, vine! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Porque me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia Y en el pecado llevará la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira Tenía que cansarme de rogar todos los días Y ahora verá lo que sufrí con la derrota Y ahora verá lo que sufrí con la derrota Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Y ahora verá lo que sufrí con la derrota 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 Está todo dibujado No le caigan sus pecados No le toco remisión Esperan la tardesita Iban hasta la placita Fuman y beben un poco Después tocar el café Porque esperan que en el cielo te damos Que no tuviste voz Que no, como te veo Miralo 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 Oh no Lo que sufrí con la derrota Y arraste la pena Y arraste la pena Yその en nuestro corazón porque tiene mucho cielo, mucho más, me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. Oh, 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 oh. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, 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 míralo. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué llega un nuevo año, que se somete a la espera, de que sea la verdadera, tu amor, a tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más, me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. ¡Vámonos la aventura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque tiene mucho cielo, mucho más. Y en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Quisiera estar a tu lado, cuando más lejos está, quisiera estar a tu lado. Quisiera estar a tu lado contándote mi traición, toda amante se despide, pero no los corazones. Los corazones son firmes cuando suelen ser de plata, y tú como eres ajena, te encuentras como alguien grata. Y tú como eres ajena, te encuentras como alguien grata. ¡Vámonos! 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 Cada día una suerte, no saber alcanzar ¿Y ahora qué? Vamos a ser, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ser, ¿y ahora qué? Soñé otro mundo Soñé otro mundo Lo conseguí soñando Soñé otro mundo Lo conseguí luchando ¿Y ahora qué? Vamos a ser, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ser Fama, mala fama La que me va precediendo Fama, mala fama Saburo es la gran ciudad Fama, mala fama La que me va maldiciendo Fama, mala fama Dime tú por qué será Yo soy un hombre sincero De donde crece la Juana Boca de vieja contando De todo lo que no sabe De todo lo que no sabe Fama, mala fama La que me va precediendo Fama, mala fama Fama, mala fama Fama, mala fama Fama, mala fama Boca de vieja inventando Fama, mala fama Siempre por qué será La que me va maldiciendo Fama, mala fama Por algo será Fama, mala fama El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya O represento al pasado No me puedo conformar O represento al pasado No me puedo conformar Si la cosa que uno quiere Se pudiera alcanzar No me quisiera lo mismo Que veinte años atrás Conseguiste a mi lado Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arrastra sin piedad Es un pedazo del alma Que se arrastra sin piedad ¿Qué te importa? ¿Qué te importa que te amo? Si tú no me quieres ya El amor que se arrastra sin piedad 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 ¿Qué cosa voy a soñar? ¿Qué cosa voy a intentar? ¿Qué cosa inventar? ¿Qué 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 es que tú ves de hoy? Por tu amor, por tu amor, todo lo daría, que es que tú ves de hoy, por tu amor, por tu amor, todo lo daría, que cosa voy a decir, que es que tú ves de hoy. ¿Qué es que tú ves de hoy? 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 que yo sé que no sé ni de mi que yo 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 sé ni de mi Aunque no te vuelva a ver Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Sé que nunca fuiste mía Tú no has sido aquí lo eres Venga de mi corazón Un pedacito tu llenes Tú llenes, tú llenes, tú llenes Y con cero, un cero, un cero En mi corazón la vida pa' me hable Y con cero, un cero, un cero En mi corazón la vida pa' me hable Y con cero, un cero, un cero 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 ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos con la calle! ¡Vámonos! Déjame ser tu ranchito, si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero Con todo y cebollita, mamá, vámonos a comer Vamos todo del jaleo, mamá, vámonos ya La marea va subiendo, mamá, vámonos ya Por la vieja sonora, la marea va subiendo Por la vieja sonora, caen gotas a montón Sopita de camarón, se la lleva la corriente Sopita de camarón, la marea va subiendo Subiendo, mamá, vámonos ya Subiendo, mamá, vámonos ya Amigo, sé lo que estás pensando Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya La marea va subiendo, mamá, vámonos ya Inicio de gobierno, Julio César, Sánchez García Confirmo hoy, el Ejecutivo amplió un convento Donde se adecuará una cárcel de altísima seguridad Un tuve miedo de mi sombrita y la esquina del raval Un tuve miedo de mi sombrita, sometúme bajo el sol Mamá, la marea va subiendo, mamá, vámonos ya Que madre, amor, no nos apaga el farol Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola Arriba la luna ola, arriba la luna ola Mentira lo que dice, mentira lo que va, mentira lo que puede ser Bajo la oscuridad, arriba la luna ola Arriba la luna ola, todo es mentira de este barrio Arriba la luna ola, todo es mentira la verdad Arriba la luna ola, todo es mentira yo me da Mentira la luna ola, todo es mentira porque será Mentira la mentira Mentira la verdad, mentira lo que puede ser Bajo la oscuridad, arriba la luna ola Arriba la luna ola Buscando humillar, buscando humillar, buscando humillar Funda meva ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella Pero la luz será mañana para los mar, para todos aquellos que aún lloran la noche Para quienes se niega el día Arriba la luna, oiga Para todos la luz Arriba la luna, oiga Para todos todos Arriba la luna, oiga Arriba la luna, oiga Para nosotros la dignidad incorrecta Para nosotros el futuro negado Para nosotros nada Me forma libertador de justicia y ley de Emiliano Zapata Manifiesto zapatista en Nahuatl Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar Por el suelo Por el suelo Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Pachamama me pachamama me pongo a llorar Pachamama me pongo a llorar Por el suelo Escuchando la última rola, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Por el suelo Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega Pachamama me pongo a llorar Esperando la última ola, Pachamama me pongo a llorar Pachamama me pongo a llorar Por el suelo Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Palabra no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Calavera no llora Serenata de amor Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos Soñé la risa, soñé la ilusión Soñé otro mundo, soñé menos jodas Soñé una mañana que en fin se podía Soñé de un amor de noche y de día Soñé la fortuna, soñé la alegría Soñé de la luna que no se rendía Y que a mi gato le decía Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Soñé sin guerra Soñé sin temores Soñé sin vallas Soñé sin palizas Soñé una faena que nunca se acaba Soñé una verbena que siempre otra vez Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Soñé al trabajar Soñé hasta enfermar Tan lejos y tan cerca Pacífico Soñé tú solas Tan lejos y tan cerca Siempre toca llegar Calavera no llora Serenata de amor Siempre toca llegar Calavera no llora Soñé otro mundo Soñé conseguirlo Solo conseguí soñando Soñé al despertar Calavera no llora Tan lejos y tan cerca Calavera no llora Tan lejos y tan cerca Siempre toca llegar Calavera no llora Serenata de amor Siempre toca llegar Calavera no llora Calavera no llora Siberia en mi cama, Siberia en la habitación Siberia en tu mirada, Siberia en tu corazón Toda Siberia es entre tú y yo Toda Siberia, sopa tú y yo Siberia de noche, Siberia y de día Siberia tan grande, Siberia vacía Toda Siberia, sopa tú y yo Huo 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 hua huo hầu huwa huo 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 hua huo hua huo 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 hua huo hua huo huo hua 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 huau hua 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 hueluh hua 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 Siberia, mi cama, Siberia, la habitación Siberia, tu mirada, Siberia, tu corazón Siberia, tus ojos, Siberia, el reloj Siberia, tan blanca, Siberia, tan fría Toda Siberia, entre tú y yo Toda Siberia, sopa tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh One, two, three, four Si yo algún día me muero Y tú lees este papel Que sepa lo que yo te quiero Aunque yo no te vuelva a ver Aunque yo no te vuelva a ver Suelta la paja Para de beber No paro, para de fumar Eh, oui, amigo, para No paro, só si me levanta Funambe, para de beber No paro, para de cheirar También, amigo, para No paro, só si me levanta Funambe O día que voy a morir O día que voy a morir Yo quiero miña sepultura Trecento litros de cachaça Sin mistura Para de beber No paro, para de fumar Eh, oui, amigo, para No paro, só si me levanta Funambe No paro, só si me levanta Funambe Paro, só si me levanta Paro, só si me levanta No paro, só si me levanta Funambe Para de beber No paro, para de fumar No paro, para de fumar También, amigo, para No paro, só si me levanta Funambe Para de beber No paro, para de cheirar Eh, oui, amigo, para No paro, só si me levanta Funambe O día que voy a morir O día que voy a morir Yo quiero miña sepultura Trecento litros de cachaça Sin mistura Para de beber No paro, para de fumar También, amigo, para No paro, só si me levanta Funambe Só si me levanta Funambe Toda tuya, vamos lá Eh, papá Eh, papá Para de beber No paro, para de fumar Eh, oui, amigo, para No paro, só si me levanta Funambe El nada en el mar Ella nada en el mar Todo nada en el mar Como una raya El nada en el mar Ella nada en el mar Todo nada en el mar Como una raya Infinita tristeza Late en el mar Late en el mar Late en el mar Infimita tristeza Infinita tristeza Diento de Washington Infinita pobreza, tu sangre en la pared Infinita maleza, descargada pasión Y lloré, 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 lloré Infinita pobreza Infinita tristeza, la que mi corazón Infinita pobreza, tu sangre en la pared Infinita tristeza, infinita tristeza Infinita pobreza, tu sangre en la pared Infinita pobreza, tu sangre en la pared Señor Presidente George Bush Cuidado, mire que el águila Yo estoy observando, cuando vuela alto, muy alto en el cielo ¿Veis? Everything ¿Veis? ¿Veis? La otra, niña, ella nada, niña, todo va a comer La otra, niña, cuando vuela la ¡Veis! La otra, niña, ella nada, niña, todo va a comer ¡Veis! 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 Mamacuchara, ayúdame Está lloviendo, yo tengo frío Mamacuchara, abrígame Hazme con hija de tu padre, mamá cuchara humilde fe, dame ranchito bien calentito, mamá cuchara lluvias mil, agua cerito que va a caer a tu, lluvias mil, Ecuador. Luvias mil, mamá cuchara humilde a mí, dame ranchito bien calentito, mamá cuchara humilde fe, dame ranchito para tu, lluvias mil, Ecuador. Luvias mil, lluvias mil, mamá cuchara ayúdame, está lloviendo yo tengo frío, mamá cuchara humilde fe, agua cerito que va a caer, agua cerito que va a caer, pero cuando. El viento viene, el viento se va por la frontera, el viento viene, el viento se va por la frontera, El viento viene, el viento se va por la frontera, el hambre viene, el hombre se va por la frontera, A viene el hombre, por la frontera, a viene el hambre, sin más razón, la muerte viene, la suerte se va por la frontera, A viene el hombre, por la frontera, a viene el hombre, luta mabilón, por la carretera, por la carretera. La muerte viene, la suerte se va por la frontera, la muerte viene, la suerte se va, cuando volverá, Por la carretera, por la frontera, por la frontera, a viene el hombre, por la carretera, luta mabilón, por la carretera, por la carretera. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti, hoy me despido, de tu ausencia, ya estoy en paz, Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño, hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz. Desde aquel día, en que te fuiste, yo no sabía, que hacer de ti, ya están domados, mis sentimientos, mejor así. Hoy me he burlado, hoy me he librado, hoy me he librado, de tu recuerdo, ya no te extraño, ya me ha arrancado, ya estoy en paz. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado, ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Te espero siempre, mi amor, sé que un día llegará, te espero siempre, mi amor. Cada hora, cada día, te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva, te espero siempre, mi amor. No me olvido y te quiero, te espero siempre, mi amor. Te copia, volverás. Hola Manu, eh Amparo. Nada, solo para saber si todo va bien.